Hola, Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo tu lectura de tres situaciones que vienen para ti en el mes de diciembre. Vamos a ver, Aries, qué tres situaciones, corazones, tendrás en el último mes del año, que es diciembre. Increíble, ya terminamos el año, ya este mes, corazón. Recuerda que la primera situación representa el inicio de diciembre. La segunda representa mitad de diciembre y la última representa cómo terminarás a diciembre, el año, Aries. Yo más adelante voy a hacer también una lectura, la hice el otro año y el antepasado también, de cómo vas a terminar, cómo va a ser tu fin de año, corazón. Recuerdo que el año pasado recibí hasta colores que más o menos que utilizar para finalizar el año. Así que pienso también, si Dios quiere hacer esa lectura, la estaré haciendo la última semana de diciembre para ver cómo vas a terminar el año. También les recuerdo la rueda, también estaré haciendo la rueda para el año 2023. Así que, Aries, atento a todo ello. Aries son luna ascendente y Venus en Aries. Te recuerdo, Aries, que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto, Aries, te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es generar. Escríbeme, cariño, porque junto con la información te mandaré un link donde vas a mandar, donde vas a realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vámonos contigo, mis amadísimos Ariano, con la primera situación para el mes de diciembre. Aries, sol, luna ascendente y Venus en Aries. ¡Wow! Inicia ese diciembre un poquito revuelto. Caos y conflicto. Esto puede ser a nivel emocional, puede ser en tu vida económica, puede ser mi amor, problema con la familia, pareja si la tiene, Aries, o en tu interior, cielo. Pero te veo a mitad de diciembre muy bien. Bien, sereditipia, es como recibiendo buenas noticias, como que por fin las cosas se te estén dando. Lo que te ha costado trabajo, si has tenido problemas, no sé, en alcanzar equestabilidad económica o una estabilidad con alguien, corazón. Es como que a mitad de diciembre te veo feliz, te veo recibiendo buenas noticias, mira. Y hacia el mar. Es como, Aries, si has estado alejado de alguien, alejada de alguien, o decidiste alejarte de alguien, dulzura. Bueno, mi vida, pues, prepárate, porque aquí algo viene. Si decidiste dejar algo atrás, a alguien atrás, por problema, bloqueos entre ustedes dos. Vamos a ver cómo termina Aries a diciembre. Me encanta porque comienza diciembre un poco revuelto, pero te veo ya la segunda semana feliz, feliz. Yo veo otra carta y yo veo libertad, plenitud. Todo me está saliendo bien, todo me está saliendo bien. Estoy con la flor en el culo, como decimos aquí. Nací con la flor en el culo. ¡Guau! Termina diciembre, cariño. Termina diciembre recibiendo lo que soñaste, lo que imaginaste, la vida que quería. La vida que yo quería. La vida que imaginé, la vida que pedí. La vida que he visualizado todo este tiempo, toda mi vida. Imagina. ¡Guau! Y, conocimiento profundo, que nos habla que estarás muy intuitivo este mes y bendiciones. ¡Guau! 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 Y la verdad se dice. Cariño, prepárate. Prepárate. Porque lo que has estado pidiendo, te lo van a dar. Te lo van a dar. En el mes de diciembre, tú terminas el año, Aries, sintiéndote un hombre, una mujer realizada, plenamente feliz. Te diría, dulzura, que tu intuición te fíes de ella, que confíes en ella. Vamos a ver, corazón. Quiero tirar esta carta y quiero aclarar con la primera situación, que es caos y conflicto, como inicia hasta diciembre. Quiero, quiero tirar el tarot de los 72 ángeles y aclarar con el tarot de los amantes. Y, para financiera, voy a utilizar R de Guay, en cartón, color cartón. Me encanta ese R de Guay. Vamos a ver, ¿por qué Aries, Sol, Luna, Ascendente, inicia diciembre, pues, un poquitín ahí, revuelto? Pero lo importante es cómo lo termina, por Dios. Cómo lo termina. Malo es que comience bien y termine mal. Ah, no, es como que Aries, wow, siete de aire. Wow, wow, ¿te acuerdas la carta hacia el mar, Aries? ¿Te acuerdas la carta hacia el mar, dulzura? Tú te alejas, es como que tú te alejaste de alguien, dejaste a alguien atrás, a nivel emocional. Dejaste a alguien atrás, porque esta persona no se decidía. Me dicen, no se decidía. Siete de espada. Él o ella lo que quería era un juego contigo. No se decidía, Rey de Oro, en tener una relación estable contigo. Esta persona no quería darte. No quería darte esa moneda. No se decidía en darte esa moneda. O esta persona ya tenía un compromiso con alguien. O tiene un compromiso con alguien. Y a ti solo te buscaba, pues, para jugar, porque estoy aburrido, porque estoy sin hacer nada. Y tú dijiste, ya basta, ya no quiero más esto. Ya no voy a seguir más tu juego. Y decidiste alejarte de esta persona. Nueve de aire. Porque esta persona, cada vez que venía y seis de fuego, cada vez que él o ella venía, tú pensabas que las cosas iban a marchar bien entre ustedes dos. Por fin, por fin arrancaremos. Pero él o ella solo venía a, me dicen, a desestabilizarte a nivel emocional. Solo eso. Llegaba y así como llegaba, se iba. No concretaba, no hacía nada. Entonces, ¿qué hizo Aries? Pues, tú dijiste, me alejo de esto. Me alejo de esto. Vamos a ver qué más nos dicen de esta carta de causa y conflicto con el tarot de los amantes. Tú decidiste dejar a este jugador, a esta jugadora atrás. No se decidía. Mira. Mira. No se decidía a darte esa copa. Mira. No. Esta persona venía, no sé si estaba lidiando con alguien de agua, cáncer, escorpio, pixi. Solo venía a tentarte. Solo venía a desestabilizarte emocionalmente. Era como frío caliente. Te ilusionaba y luego se iba. Sin concretar nada. No te dejaba esa copa. Te lo dije con la carta. Del rey de oro. No te daba la moneda. O esta persona está con alguien más. Tiene un compromiso con alguien más. O es una persona que tiene opciones. Y solo venía a ti a desestabilizarte emocionalmente. Cuando se sentía solo, sola, cuando te extrañaba de más. Era como para ver si esta persona, mi amor, venía hacia ti como para ver si todavía estabas ahí. Como déjame ver si Aria todavía tiene sentimientos por mí. A ver en qué está Aria hacia mí. Si ya me olvidó, si ya me olvidó, si ya está con alguien más. A eso venía esta persona. Esta persona tiene una estabilidad con alguien. Una estabilidad con alguien. O está muy centrado en lo que tiene que ver su economía. Ustedes aplícanlo. Pero solo era frío y caliente. Económicamente, vamos a ver cómo Aries entra el mes de diciembre. Económicamente. Que me aclaren ese caos y conflictos. Y también, a nivel económico, vas a estar así. O nada más es emocional. Ay, me encanta. Económicamente, mi amor, tú entras el mes de diciembre muy bien, cariño. Mira, una victoria. Un logro. Un logro, cariño. A nivel económico, se te va a estar dando al inicio de diciembre. Viste, es como que tú decides dejar la parte emocional atrás. Es como que tú decides ya no prestar más atención a esta persona. Y dices, no, te dejo atrás. Te dejo ir. Me voy a dedicar a mi vida económica, a mi trabajo, a lo que quiero, alcanzar mi meta. Y lo logra, cariño. Lo logra. Pones distancia. Pones distancia entre tú y esta persona. Y te metes tan de lleno en tu vida económica que te veo muy bien, cariño. Es como logrando algo. Una victoria. Diez de oro. Y el as de espada. Que me habla de victoria a nivel económico. Y no sé si es que trabaja para personas que están a la distancia de ti o personas que están a la distancia. Vienen adquiriendo, mi amor, tu servicio. No sé lo que hace. O vas a estar recibiendo reconocimiento de un jefe que está a la distancia de ti. O, mi amor, esa persona, si trabajas para una empresa, esa persona, el dueño de la empresa o el encargado, el gerente general, esa persona que no todo el mundo lo ve, que no todo el mundo tiene acceso a esa persona, vas a estar recibiendo reconocimiento justo de esa persona que, aunque tú no lo ve, es alguien que vive muy atento a los movimientos de cada empleado de su empresa. A veces creemos que porque no vemos, por ejemplo, el gerente general de una empresa o el dueño de una empresa, creemos que esa persona no tiene ni idea de sus empleados. Y a veces, mi amor, esas personas nos sorprenden cuando de repente nos abordan y nos hablan de nuestro trabajo y nos damos cuenta, decimos, guau, pero no tenía ni idea que esta persona estaba tan pendiente a mi trabajo. Te veo recibiendo reconocimiento para los arianos que trabajan en una empresa y para los arianos que trabajan con, tienen su propia empresa, reconocimiento de tu propio, de tu propio empleado, de las personas para, para quien trabaja, para quien labora. Y no sé si es que hace cosas a la distancia, porque veo a personas observándote a la distancia y como reconociendo tu arduo trabajo, Aries. Te veo teniendo una victoria, cariño. Vámonos con, a nivel emocional, un poquito revuelto, alejándote de alguien, dejando atrás a alguien. Y, a nivel económico, te veo muy bien. La carta de sereditipia, que es cómo estarás a mitad de año, cariño. La segunda semana, entre el 15, no se me hablan del 16, mi vida. La carta de sereditipia es una carta que habla de buenas noticias. Vamos a ver, a nivel emocional, qué buenas noticias son estas que vienen para ti. Y, wow, 12, 12, un sueño se te hace realidad, un sueño se te hace realidad, mira, 7 de tierra, wow. Alguien te ha hecho esperar mucho. Es posible, por eso tal vez decidiste dejar a esta persona atrás, porque es que esta persona te ha hecho, me dijeron, ha jugado mucho con tu tiempo, con tu paciencia. Viste, 9 de fuego, o sea que, quien estaba en la defensiva, vuelve, rey de basto. 9 de basto, rey de basto, y 6 de basto. ¿Alguien viene reconociendo? O sea, quien venía simplemente tenteando a ver si Aries estaba ahí, parece, mi amor, que al tú decir, ah, ah, ya no caigo más en tu juego, a otra parte vete con tu juego, ya no me vas a ilusionar más, ya no me vas a hacer perder el tiempo, ya no me vas a hacer perder el tiempo. Esta persona vuelve, esta persona vuelve. Es que cuando Aries decide alejarse, se aleja. Vamos a ver, mi amor, las intenciones con las que esta persona vuelve. Vamos a ver, con qué intenciones él o ella vuelve. Yo lo que sé, mi amor, que al recibir noticia de esta persona, te veo muy feliz. Te veo muy feliz. Aries, mi amor, es como que te dice, ah, viste, ah, te diste cuenta que ya no me conformo con cualquier cosa. Ah, es como que veo una satisfacción en ti. Sabía que volvería. Vamos a ver las intenciones con la que esta persona, wow, porque no deja de pensar en ti. Porque esta persona no deja de pensar en ti. Porque eres su mayor ilusión. Wow, eres su mayor ilusión, eres su mayor deseo. No deja de pensar en ti. Esta persona te piensa 24-7. Eres su mayor ilusión. Eres su mayor deseo. Esta persona te desea muchísimo. Es como que esta persona, mi amor, sueña contigo. Sueña despierto contigo. Despierta contigo. Me dice, aunque esta persona se ha oprimido mucho contigo, lo que más desea es volverte a ver. Hacerte una propuesta que le des el chance. Que hay alguien más entre ustedes dos. Es un triángulo amoroso. Hay alguien más entre ustedes dos. Esta persona tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más, Aries. Pero porque en esta persona, mi amor, suspira, es por ti, Aries, aunque esté con alguien más. Esta persona se comunica contigo porque no te puede soltar. Esta persona, mi amor, te va a hablar de sus sentimientos. Te va a pedir que le des una oportunidad. Es como que por fin tiene la fuerza para hacerlo. ¿Viste? Tú le dejaste estar a esta persona. Tú dijiste, ya no avanzo. Ahí te dejo. Esta persona entendió. Si yo no voy a Aries, Aries no va a volver a mí. Si yo no voy a Aries, Aries ya no va a luchar por mí. Y yo amo a Aries demasiado. Lo amo demasiado. Aries ya se cansó de esperarme. Porque esta persona es como que entiende que ya tú no vas a mover un solo dedo por él, por ella. Y, cariño, decide buscarte. Decide buscarte. Y te habla de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque viene con fuerza para hablar de sus sentimientos. Hazte copa, la fuerza y amor. Te viene pidiendo una oportunidad. Las intenciones con las que esta persona viene hacia ti es pidiéndote una oportunidad. No te quiere perder. Y comprendió que si él o ella no viene a ti, tú no vas a volver a orar por ella. Eso comprendió esta persona, Aries. Si yo no voy a Aries, Aries no vuelve a mí. Esta persona sabe que tiene que tomar una decisión. Y la va a tomar, Aries, porque tú terminas a diciembre con lo que soñaste. Con lo que pediste. Con lo que deseaste, Aries. Vamos a ver económicamente, porque en el amor te veo maravillosamente bien. Teniendo un encuentro con esta persona. Una reconciliación con esta persona. Porque él entendió, ella entendió que si no avanzaba a ti, tú no lo ibas a hacer. Wow, económicamente, mi vida. Una propuesta de un pasado. Wow, 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 wow. Una propuesta de un pasado. Una compañía, una empresa donde tú hayas trabajado anteriormente, viene en dulzura haciéndote una propuesta. Y Aries, tú vas a aceptar. Tú vas a aceptar porque el loco decide ir hacia eso. Tú acepta eso. Es como una sociedad. Es una sociedad entre tú y alguien más. Y es alguien de tu pasado. O una persona que ya conoce. Para eso es Ariano que tiene su propia empresa. Es una sociedad entre tú y alguien que ya conoce. Son un equipo. Es un dos de copa. Como tú puedes ver, te salió el dos de copa con tu persona especial. Y te salió el dos de copa a nivel financiero. Puede ser con una persona de agua, cáncer, escorpio, pixi. Es posible que tú y esta persona hayan intentado asociarse, pero no estaban los recursos, no estaba como la situación, no estaba dada. No había el suficiente económicamente dinero para esto. Pero ahora sí. Esta persona viene, mi amor, con todos los poderes. Esta persona es un líder y tú también. Aquí estás. Esta persona es el papa. Y tú eres el líder, el emperador. Para eso sería lo que trabajaron en una empresa. Es posible, mi amor, que el jefe de esa empresa, el dueño de esa empresa, te llame directamente para ofrecerte una vez más que vuelva con ello. Pero esta vez es mi vida con todo. La rueda gira. Es como líder que viene. Vas. Es como jefe. Y no cualquier jefe. Eres el emperador. Una comunicación. Una llamada. Así que prepárate, Aries. Para los Aries que tiene su propia empresa, una sociedad entre tú y alguien más, que ya lo intentaron en un pasado, pero no se dio. Y para los Arianos, es de una empresa que ya trabajaste. Prepárate, cariño, que viene ofreciéndote un mejor puesto. Un mejor puesto. Terminas el mes de diciembre con la carta Imagina. Me encanta. Vamos a ver emocionalmente la carta de Imagina. ¿Qué es lo que te dice? Es como que yo te veo a ti. Muy en los brazos. Mira, Aries. Tú termina diciembre en los brazos de esta persona que vuelve. Juana, ¿y qué va a pasar con la persona que tiene? Esta persona se decide por ti. Esta persona se decide por ti, cariño. Vamos a ver emocionalmente. Es como que esta persona, mi amor, jugó a perderte y vio que te podía perder. Y dijo, la creta, Aries ya no está ahí para mí. Y no voy a perder a Aries. Y a mitad de diciembre viene con todo. Viene con el as de copa. Viene con el dos de copa. Viene con el cuatro de basto. Es que dice, no, no te voy a perder. Y sé que si yo no te busco, tú no volverás a mí. Vamos a ver cómo termina Aries diciembre. La última situación de diciembre para Aries emocional. La pepa otra vez salió. Mira. Me encanta. Mira. Viste. Esa persona no ha podido soltarte. No puede soltarte. Él o ella, cada vez que estaba así, pensándote demasiado, extrañándote demasiado, venía para ver si aún estabas ahí. Para ver si Aries todavía tiene sentimiento por mí o si está haciendo su vida con alguien más. Porque el problema entre ustedes dos es que esta persona, mi amor, está con otra persona. Es un triángulo amoroso. Pero esta persona entendió. Aries ya no va a estar ahí para mí. Aries ya no es el mismo, no es la misma. Amo a Aries, extraño a Aries. Si sigo a la defensiva con Aries, voy a perder a Aries. Voy a perder a Aries. Entonces, ¿qué hace esta persona, mi amor? Bien, ¿no? Viene buscando una reconciliación y viene mostrándote lo que en verdad él o ella quiere contigo. Perdón. Mírenlas de oro. Rey de basto, que nos cayó ahorita a mitad. ¿Te acuerdas? Que en la segunda situación cayó el rey de basto. Guau. Y gracias. Esta persona viene dándote las gracias, mira. Él o ella te rechazó una y otra vez. Pero era cobardía de esta persona. Era cobardía de esta persona. Viene dándote las gracias, Aries. Las gracias porque el amor hacia ti le dio la fuerza para él o ella tomar una decisión. Seis de basto otra vez, que lo vimos ahorita. Viene reconociendo, Aries. Viene reconociendo que tú eres el amor de su vida. Rey y reina de basto, junto. Que tú eres su pareja ideal. Y esta persona viene haciéndote una propuesta. Te acuerdas el as de oro que vimos ahorita. Aquí te la trae. Lo que yo te quiero enseñar, que en la segunda situación vimos el rey de basto. Y el seis de basto. Viste, como viene esta persona. Déjame ver si encuentras el rey de basto. Velo aquí. Viste, rey de basto y seis de basto. Viene reconociendo. Que eres tú. Que tú eres lo mejor que le ha pasado. Que tú eres el amor de su vida. Que tú eres lo que él o ella ha soñado. Sey de basto otra vez. Rey de basto otra vez. Reina de basto. Que eres el amor de su vida. Que eres su pareja ideal. Por eso viene con esta propuesta. Esta as de oro. Esa as de copa. Y dándote las gracias. Porque ese amor que siente por ti. Le dio las fuerzas. Para él o ella tomar la decisión. Porque él o ella. A pesar de que tú. Le dejaste estar. A pesar de que tú. Dijiste, ya no más. Yo no hago un movimiento más hacia ti. Yo continúo con mi vida. Yo no voy a estar. Jugando esto. De frío y caliente contigo. Esta persona sabe. Que los sentimientos tuyos. Por él, por ella. Están ahí. Y que solo tú. Estabas esperando. Que él o ella. Tomara una decisión. Una decisión de verdad. Que eligiera. O contigo. O allá. Pero no venir hacia ti. Y no concretar nada. Porque lo único que esta persona. Venía era como. A quitar la paz de tu vida. Así, por ejemplo. Cuando más tranquila. Estoy. Cuando más tranquilo. Estoy. Aquí viene tú. Una vez más. ¿Y qué hace? Desentabiliza. Desentabiliza. Mi vida. Solo a eso. Emocionalmente. Vamos a cerrar. Después que te tire esto. Entonces vamos a ver. Económicamente. Cómo cierra el año. Cómo cierra diciembre. Vamos a amplificar esto. En las lecturas. Que yo voy a hacer. De cómo terminas el año. Vamos a ver. Emocionalmente. Qué te dicen. Con el oráculo del amor. Amor, guau, llama gemela, es que la conexión entre ustedes dos, Aria, se profunda, te lo dije, mi amor, mira, me encanta, te acuerdas el cuatro de basto, yo te dije a ti que venía una reconciliación, un encuentro entre ustedes dos, y eso es a mitad de diciembre, eso es en la segunda semana de diciembre, esta persona y tú son llama gemela, cariño, esta persona es tu llama gemela, así que prepárate, viene un hermoso encuentro entre ustedes dos, un encuentro que trae una reconciliación, que te lo dije, esto va a pasar a mitad de diciembre, y yo te veo, te lo dije antes de tirarte, de aclarar la segunda, la tercera y última bendición que viene para ti en diciembre, mi corazón, mira, te dije que te veía en los brazos de este hombre, de esta mujer, termina el año en reconciliación con esta persona, era cuestión de tiempo, mi vida, para que lo de ustedes dos se ordenara, era cuestión de tiempo para lo que, es como que ya el tiempo de la separación de ustedes dos, llegó a su final, y por último, te aconsejan, te aconsejan tus ángeles dulzuras, los guías, recuerda siempre amarte a ti primero, aunque esta persona sea tu flama, aunque esta persona sea tu llama gemela, recuerda amarte siempre a ti primero, jamás puede amar más a esta persona que a ti, jamás, Aria, jamás, si me dice que amas, si me dice que amas a esta persona más que a ti mismo, más que a ti misma, estás mal, estás muy mal, recuerda siempre amarte a ti primero, luego a tu flama, luego a él, a ella, el tiempo de la espera se acabó, terminas en los brazos de esta persona, el año 2022, vamos a ver, cariño, vamos a amplificar esto, esta última, cómo terminas diciembre, lo vamos a amplificar en esa lectura que yo voy a hacer la última semana de diciembre, de cómo terminas el año, Aries, vamos a ver cómo terminas el año económicamente, porque diciembre, mi amor, desde que lo iniciaste hasta mitad, te veo muy bien, muy bien, guau, 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 ay, no sé lo que hace, cariño, mira, expansión, el mundo, mi vida, prepárate que el 2023, porque la carta que me quedó aquí debajo, es el mundo, el mundo me habla de expansión a nivel económico, si eres un ariano que tiene tu propia empresa, vas a ser reconocido en muchas partes del mundo, no sé lo que hace, por ejemplo, si tienes una tienda online o es a nivel nacional en tu país, te veo mi vida expandiéndote económicamente en el 2023, va a ser muy bueno el 2023, así que atento a tu rueda para el 2023, Aries, mira, aquí estás, reina de basto, que eres tú, el juicio que me habla de comunicación, llamadas, no sé qué es lo que hace, que te veo hablando con diferente persona, persona a la distancia de ti, viniendo a ti, personas a la distancia de ti, viniendo a ti, comunicándose contigo, no, es como que por fin, la torre, es como que por fin, Aries, deja todo el conflicto atrás, deja todo el conflicto atrás, es como que por fin logras lo que tanto tú has querido, lo que tanto has luchado a nivel económico, la justicia, ¿viste, cariño? Prepárate, corazón, terminas el año económicamente muy bien y el año 2023 va a ser de mucha expansión para mis arianos a nivel económico. Aries, hasta aquí te lo dejo, si te gustó, dale like, si no, cariño, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Aries, ir por Instagram, LunaDebora1, te va a gustar el contenido que tengo por allá, ve corazón, debajo del video estará el link de la cuenta. Te quiero un chorro, cielo, feliz y bendecido, inicio y todo el mes completo de diciembre. Te quiero, Aries, bye.